Los tomates frescos tienen vitamina C, con aceite de oliva carbonell, además tienen vitamina A y E. Aceite de oliva carbonell, en casa de toda la vida. ¿Te gustaría ver el Big Bang? El antiguo Egipto. Las cruzadas. ¿La Segunda Guerra Mundial? ¿Te gustaría ver cómo llegó el hombre a la luna? Descúbrelo en la Crónica Visual Larousse. Por primera vez la historia del hombre en imágenes. Ya en tu kiosco los dos primeros fascículos por solo 100 pesetas. Crónica Visual Larousse. ¿Ven este chándal desteñido? Pues era el favorito de mi hijo. Es un problema sin solución. Cuando la ropa de color está muy sucia, o no se van las manchas, o se estropean los colores. Desde hoy se acabó el estropear la ropa de color, porque llega el nuevo Big Color. Big Color añade a la fuerza de Big un protector de color. Usted meta en la lavadora la ropa de color. Big Color distingue los colores y los lava casi como por separado. Y usted saca máxima limpieza y colores como nuevos. Es verdad, las rayas no han desteñido y los colores como nuevos. Nuevo Big Color. Sin frotar máxima limpieza y colores como nuevos. ¿Por qué no lo inventaron antes? Esto es vida. Esto es vida. Azúcar, azúcar. Es sano y natural. Azúcar, azúcar. Esto es vida. Azúcar. Esto es vida. Damos la bienvenida a la vida, a nuestro nuevo socio. Salitas, tienes en quien confiar. Antes de llegar a usted, lo hemos sometido a las pruebas técnicas más duras. El comportamiento fue el de un campeón. La guía en la raza. Es el nuevo Citroën ZX-16 válvulas. Raza de campeón.